Buenas noches. Hagamos una oración de protección divina para que descanses en los brazos de Dios. Amado Padre Celestial, al llegar la noche me acerco a ti para pedir tu protección. Hoy te entrego mis preocupaciones, mis miedos y todo aquello que me inquieta. Sé que en tus manos estoy seguro y confío en que tú cuidas de mí y de mis seres queridos mientras ahora descansamos. Te pido, Padre, que esta noche envíes a tus ángeles para que nos rodíen y nos protejan de todo el mal. Que mi hogar sea un lugar de paz, donde tu presencia se sienta en cada rincón. Protege a mi familia, proteja a mis amigos y a todos aquellos a quien yo amo. Que ellos también puedan descansar tranquilos, sabiendo que tú los cuidas con tu amor y tu fidelidad. Padre, hoy quiero descansar en tu paz. Libérame de cualquier preocupación que pueda perturbar mi mente y de cualquier miedo que intente robarme mi tranquilidad. Ayúdame a soltar el control de las cosas que no puedo cambiar, confiando en que tú tienes el control de todo. Enséñame a confiar plenamente en ti, a entender que todo está en tus manos y que no hay nada que yo deba de temer. Te pido que esta noche renueves mis fuerzas, que mi cuerpo y mi mente encuentren el descanso que necesitan para mañana afrontar un nuevo día. Dame un sueño reparador, libre de inquietudes y que al despertar mañana pueda sentirme renovado y listo para cumplir con tus planes. Te agradezco, Señor, porque sé que siempre estás a mi lado, tanto en el día como en la noche. Que esta noche tu paz llene mi corazón y que el descanso que me brindes sea una manifestación de tu amor infinito. Gracias por cuidarme, gracias por protegerme siempre y por darme la tranquilidad de saber que en tus manos jamás hay nada que temer. Señor, te entrego todo lo que me ha cargado. Te entrego cada preocupación de mi corazón. Te entregamos nuestros hijos, Padre, porque sabemos que en tus manos están mejor que en las nuestras. Sabemos que nuestros hijos son un préstamo del cielo. Y te pido, Padre, que cuando yo no los pueda cuidar y están fuera de mi alcance, nunca están fuera de tu alcance. Padre, te los entrego para que ellos descansen en tus brazos reparadores también. Por favor, Señor, si hay gente el día de hoy que tiene una inquietud, quítasela en este momento. Te entrego toda ansiedad y toda preocupación para descansar en tus brazos amorosos. Si tú recibes esta oración, por favor, di amén en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por favor, no olviden compartir con un amigo, con una amiga, que también necesitan entrar a la presencia de Dios. Bendiciones.